¿Y? ¿Qué es lo que planean hacer contra esto? Em, Fraxter me recuerdas como llegamos aquí. Bueno ya que esa cosa nos va a partir la madre en unos momentos, aprovechemos el bujo y el flashback. ¿Dónde está Aagaya? ¿Dónde carajos está Aagaya? ¿Dónde mierda está mi puto bolito? Fraxter me quedé sin colegillos de indias, así que agarra tu bojito un momento. ¿Por qué tu arle porqué? Ya te dije, me quedé sin colegillos de indias. ¿Y me puedes explicar en qué lo utilizaste? Ven mira te muestro. Wow, jamás me dejabas entrar aquí. Es porque tú cogiste mi rayo encogedor sin mi permiso, y causaste estragos en la ciudad. Ese será un día memorable. Como sea, vamos por aquí. ¿Dime bolito? Pero si esto justo hay. ¿Eh? Oh, hola bocito. He estado trabajando en la vida artificial, pero solo me faltaba algo esencial. ¿El amor a mi querido bocito? Em, no, era el azúcar y un poco de saliva sayaquín. Espera, ¿usaste mi saliva? No te preocupes, no tendrá tus poderes, porque antes le había puesto un poco de ADN de espadachín y un poco de tu compa Samir. Dijiste Samir. Pero bueno, creo que ya está listo. Soy sensual. Te plajeas de mi concha tu mare. Otra vez presidente de esta ciudad y del país. Nada hubiera sido posible si no hubieses aparecido. Claro, solo sigue el maldito trato. Quiero que busques a esta persona. ¿Para qué la quieres? Eso no es de tu incumbencia, además. Eres el presidente, debería ser pan comido para ti encontrarla. Confía en mí, haré todo lo posible. Más te vale. ¿Bosito me puedes decir algo? Ay, Joey, ¿quieres comerme? No, gracias, mister bollito. Pero yo quiero morir. ¿Por qué Bosito tiene ganas de morir? Creo que el ADN de tu compa hemos amigle afectado. Siento que una pechugona me ha dicho algo. Fraxtero de mierda, sácame en más vídeos, carajo. Pero no te preocupes, prácticamente he hecho abollito inmortal. ¿Qué me estás diciendo? Mira, en mi pasado tenía un compañero para descubrir la inmortalidad. Yo pude conseguir las respuestas, pero pronto vi la verdadera identidad de él. Era una persona ambiciosa por poder, así que me elegí de lo máximo posible. Y, pasando el tiempo te encontré a ti y preferí quedarme contigo. Creo que hiciste bien en esa parte, pero... ¿No crees que él vaya a volver? La verdad... Es que no lo... ¿Quién será? Hola, parú. ¿Quién carajos son usted? ¿Raxter, estás bien? Te tengo. Raxter, ayúdame. Dos más dos es pez, señorita. Hola, señor. ¿Un bollito que habla? ¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajos es esto? Ya he cumplido mi parte del trato, ahora deja a mis asistentes. Todavía no hemos terminado, necesito que vigiles a ese pelirrojo, ya que uno de ustedes inútiles se quedó en la casa. Maldita sea, ¿qué le estarán haciendo a mi compañero? Pero antes de meternos en eso, aguantemos el proceso y empecemos en esto. Toma la casa, mami. Ok, ya hablare bien, ya hablare. Entonces, como dices que te llamas, me llamo Mateo, pero me puedes decir así, mejor te llamo Mateo. Por lo que nos dice, Toda fue secuestrada para terminar el experimento que te explicó antes. El experimento de la inmortalidad. Exacto. Y dime Mateo, ¿por qué estás trabajando con ese sujeto? Mira, el men que se llevó a tu asistenta se llamaba Bel, lo obligaron a hacer esto porque tienen secuestradas a sus asistentes. ¿Qué? Ese científico es un bastardo. Y yo bueno, fui obligado por el presidente a trabajar con él. ¿El presidente? Y por eso, ponérseles por el culo te jode los huevos. En otras noticias, no sé por qué carajos ahora soy reportero, pero bueno que se le va a hacer. Y ahora, una entrevista a nuestro nuevo presidente, dando un paseo con todo el dinero del país. Jódete negro. ¿Usted hizo trampa en los votos? Claro que sí, ¿cómo carajos crees que le hubiera ganado a mi contrincante? A la mierda está por allá, yo mejor me voy a la mierda. ¿De quién carajo habla? Solo una pregunta más. ¿Me puedes llevar a su base? Claro porque no. Lamento en serio haberte secuestrado. Ese sujeto no dejaría a mis asistentes si no lo obedecía. Yo estaba en la ciudad muy enojado por algunos problemas personales, y luego él apareció. Hola Belle, necesito contarte algo. ¿Quién carajos eres tú? No deberías hablarle así a tu jefe, solo tengo un trabajo para ti. Ja, ¿y por qué crees que haré semejante cosa? Bueno, parece que no te importan tus asistentes. ¿De qué mierda hablas? Emilia, Asuna y Shiru no son hombres importantes para ti. No dejaré que me amenaces. Si no hubiera fallado intencionalmente... Buuuh, Dios mío. Estarías muerto. No, no lo vi ni morir. Entonces. Dime Belle, si ellas no son importantes para ti, no aceptes mi propuesta. En cambio, si en verdad las aprecias, tendrás que hacer todo lo que yo te ordene. ¿Estás seguro que es por aquí? Si 100% real silencio. ¿Qué pasa? Mira por allá. ¿Qué es esa cosa? Es un monstruo creado por el científico, pero descuida. Este es de los más débiles. Y además este parece que se alejó de su manada. ¿Entonces hay más? Parece muy resistente. Sería malo para nosotros si llama a su manada. Mejor quédate aquí que yo me encargo. Solo ten cuidado. No me digas. Eso sí que fue agotador. Tío eso fue alucinante. Ni creas, con las justas podré caminar.